Una locura más con mi neverita El gato Cuba y Ale Venturo no pueden con su genio, este último lunes ellos asistieron al concierto de Back Bunny Un concierto que al parecer ellos lo esperaban con bastante ansias, a tal punto que ni la panza fue impedimento para ellos La parejita gozaron con cada uno de los temas del Conejo Malo El gato se mostraba chocho con la aventura, misma pareja complaciendo un antojo Y es que claro, ellos no podían quedarse atrás, pues si Melisa y el bailarín Antonio Aranda un día antes ya habían gozado del concierto Y hasta la actriz mostró más de la cuenta Pues Ale Venturo con varios meses encima, también hice lo propio, pues la pancita no fue impedimento para que ella se divirtiera de lo lindo Por Dios, ese bebé está a punto de salir y Ale se atreve a realizar esos movimientos Pues bueno, la felicidad lo amerita, los Cuba Aventuro también tienen derecho Benito lo pudo hacer, no solo lo decimos, por como la parejita bailó y disfrutó Sino también, por como el gato Cuba no dudó en tirarle flores a la mujer de su vida Una locura más con mi neverita ¡Oh, qué lindis! El gato le llama de cariño neverita a la aventura La mujer que lo tiene loco loquito Y ojito, que no solo lo decimos por lo que él dijo en este post del concierto Sino también por lo que soltó después de las redes Esperemos que el gato Cuba siga brindando por la novia más hermosa del planeta Como él la llama Y que juergas como estas sigan existiendo Pero mejor después que nazca el bebé ¡Gracias por ver el video!